Cuando tu ideal solo es una ilusión Me encrimerá y tu alma se va como un huracán Sin rumbo haz donde va, debe haber un camino que evitará tus lágrimas Y en el fondo lo sabes bien, el enemigo del hombre está en su corazón Creo que un día se acabará Tanta patria en la sociedad Cuando tus actos confirmarán lo que predicas Cuando tu religión no te deja entender la realidad Y tu falsa obsesión por creerte mejor Buscando a los demás, debe haber un camino que evitará tus lágrimas Y en el fondo lo sabes bien, el enemigo del hombre está en su corazón Creo que un día se acabará Tanta patria en la sociedad Cuando tus actos confirmarán Deja de apartar Es muy fácil hablar Sin acciones tu fe se morirá Creo que un día se acabará Tanta patria en la sociedad Cuando tus actos confirmarán lo que predicas Lo que predicas Lo que predicas Lo que predicas Lo que predicas